Música Como quieres casarte si de ternura no sabes nada Si te valgan bien tu desigualidad es para ser buena Solo tienes una aire de traicionera disimulada Una conducta frágil de cortesana y enamorada Para engañar al hombre de alma serena Música Dices que si te casas pero que sea con hombre bueno Quien se case contigo sin darse cuenta mete la pata Oculta con malicia muchas maldades, odio y veneno Cualdívora dormida como bambino entre tus senos Y aunque finca ser buena eres ingrata Vive muy afanosa buscando novio con mucha fiebre Buscas un pobre idiota que sea bisoño lo andas diciendo Buscas un hombre bueno que te contemple y que te perdone Y que por ser bisoño puedan meterle gasto por nieve Y vender tus caricias de contrabando Música La mujer es el fruto de varias clases en el mercado Van revueltas las buenas con las solteras y las cazadas Las que por desabridas en mala venta ya están quedadas Las que por ser malvadas las dan a doce por un centavo Y a veces nos enciman las destripadas Como quieres casarte si de ternura no sabes nada Y hacen falta virtudes y cualidades para ser buena Solo tienes buen aire de traicionera y enamorada Una conducta frágil de cortesana disimulada Para engañar a los hombres que almacenan Vives preocupada buscando novio con mucha fiebre Quien se casé contigo sin darse cuenta A veces con malicia muchas maldades, odio y veneno Cual víbora dormida como vampiros entre tu seno Aunque finge ser buena Eres ingrata Las mujeres son frutas de varias clases en el mercado Van revueltas las buenas con las bonitas y las pasadas Las que por desabridas en mala venta ya están quedadas Y después de cañingadas las dan a doce por un centavo A veces nos enciman las estripadas A veces nos enciman las estripadas A veces nos enciman las estripadas ¡Gracias! Lucas